Amigos de la Michita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Olarte en este su canal, con toda la información y los premios de la América de Cali, si quieres ganar suscríbete de una vez al canal ahí en YouTube, activa la campanita y recuerda dejarnos tu canal. Y en este video compartir el video, compartir el canal y seguir nuestras redes sociales, incluido el Instagram de la mechita 1979. Bueno muchachos, les voy a hablar sobre las últimas informaciones de Juan Camilo Portilla, cómo sigue, cómo va el tema que estalló hoy Darwin al Junior de Barranquilla y un jugador. Bueno, esas son las cosas que uno nos explica que sale de América, salió más bien y ya vale 3 millones de dólares y se fue, no le dejó un sope a la institución. Empecemos por el tema de Juan Camilo Portilla, que muchachos no se les haga raro de que ayer haya sido su último partido con América, lastimosamente no se va haciendo campeón, o se irá. Es muy posible que salga, lo hemos hablado ya, y ayer en una falta que de verdad son las cosas que uno entiende del arbitraje en Colombia. Oscar Perea, Oscar Perea le puso la rodilla en el pecho a Portilla, no hubo ni siquiera Bar que llamara, que dijera, venga eso es de roja. Y pues Nicolás Gallo Gallito, que es un arbitrillo, solo le sacó amarilla. Lo raro es que ya con Nacional nos pasó en el semestre pasado, cuando sacaron a Falke de la Liga, ¿cierto? Recuerda que tampoco el jugador de Nacional se fue expulsado, y aquí vuelve a pasar lo mismo. En ese momento fue Andrés Salazar, quien le fracturó en Medellín la tibia a Iago Falke, y Wander Mosquera solo le mostró amarilla. ¿Ya? El bar lo llamó inclusive en esa jugada, si ustedes recuerdan, y pitó penal a favor de Nacional. Bueno, todo arrevesado, todo arrevesado. Y hoy América ha informado, una noticia que de verdad lo pone uno triste. Ya, hay que decir que ayer en la transmisión llegó un fake de una cuenta que se hizo pasar por el bar de Caracol diciendo, como a Portilla lo tuvieron que llevar y trasladarlo en Banaco, que había fallecido. El mismo Portilla salió en sus redes y desmintió esa versión, nosotros la desmentimos de inmediato. Y ojo muchachos, hay fakes que son chistosos, que uno se puede reír y todo, pero la vida de las personas es otra cosa. Y la salud de las personas. Y dice en el comunicado que Portilla presenta un trauma tóraco-abdominal, con fractura de dos arcos costales, las costillas y neumotórax. Ya, le hicieron tratamiento con catéter pleural y que todo este tratamiento le genera a Portilla tres semanas de incapacidad. Así que no lo veremos más por este año con la camiseta del América, este 2023 y quién sabe si para el 2024. Muy triste, igual darle la gracia a Portilla, ayer entrega, punto honor, lo que a muchos le faltó, Portilla y Luchito Paz ayer lo entregaron en el campo. Bueno, antes de pasar al tema de Darwin y lo del jugador que se fue libre a América y ahora vale un cojonal de dinero, les recuerdo muchachos, si ustedes quieren la camiseta del América, esa que está ahí, la roja, la nueva blanca, camiseta del fútbol internacional de clubes, de selecciones y pantallas para ver WinSport, los Juegos de la América. También para ver los eventos deportivos a nivel mundial, todos los que quieran, en vivo, cine, series. Farisport les trae dos aplicaciones, les tiene toda esa ropa. Y bueno, no es sino que escriban al 304-143-9357, solo WhatsApp, digan que van de la mechita y sigan los en Farisports- en Instagram para que vean todas las promociones que tienen, digan que van de la mechita para que puedan tener beneficios. Y si usted tiene una marca, un producto, algo que necesite patrocinio, publicidad, perdón, para ser vendido, aquí lo hacemos. Escriba ya al 320-492-5458, WhatsApp, tenemos los mejores precios que se acomodan a su presupuesto ahora que en diciembre hay que vender y lo ponemos a que sea visible en todas nuestras redes. Aproveche. Eso es solo para hablar de publicidad, no para hablar de fútbol ni nada de eso. Es una cuenta de empresa. Bueno, muchachos, vamos al tema de Darwin Quintero. Ustedes recuerdan que ayer les contaba que el representante de Darwin desmintió el tema del Pereira en zona libre de humo vamos el crédito y que decía que él tiene contrato hasta diciembre del 2024 con América. Y cuando llegó eso fue lo que nos dijeron. Pero ahora el periodista Juan Salvador, que cubre diariamente al Junior de Barranquilla, ya, dice que Darwin fue acercado al cuadro tiburón. Pipe Sierra, de WinSports, respaldó esta información. Ustedes saben que Pipe Sierra es muy acertado en el tema del mercado de Colombia. Y, pues, dice que el tema está frío, pero que en Junior era de interés, el negocio no ha avanzado, ya, y ahí decían que se le vencería el contrato el 30 de diciembre del 2023. Situación diferente a lo que decía el representante de Darwin. Ahora bien, si me preguntan a mí, yo, desde que empezó el proyecto de Luca González, no veo a Darwin contento en América. Esperar a ver qué ocurre con este tema, muchachos, porque la verdad, pues, preocupa. Por encima de cualquier cosa, creo que América, para América, conseguir un jugador como Darwin no sería tan fácil como algunos piensan, ya. Es un jugador que, tal vez, en los cuadrangulares no fue el mejor, y eso está claro. Pero, también hay que tener en cuenta, muchachos, que la experiencia y el nivel de Darwin depende mucho de cómo se sienta. Y creo que en América hace rato ya no se siente bien. Tristemente, pero bueno. Ahora les voy a hablar de un jugador que se fue con el pase en la mano de América. Cosas que uno no entiende. Mírenlo ahí. Sí, señores. Marino y Nestrosa. ¿Lo recuerdan? ¿Lo recuerdan que América trató de renovarlo y que no quiso? Bueno. Él se fue para Pachuca. Y ahora resulta, pasa y acontece que el Columbus Crew de la MLS le interese muchísimo. Ya puso sobre la mesa un contrato de tres años hasta diciembre del 2026 para venderlo por dos... para venderlo por 3,2 millones de dólares. Y él solo se quedó seis meses en América. En 2022 no quiso renovar. Esa renovación se demoró muchísimo después de haber estado en Palmeiras. Al final América se perdió de un buen jugador que creo que no fue agradecido y también de un dinero importante. Los leos, muchachos. ¿Qué opinan de todo esto? Si les ha gustado el video, regámense un like. Compártanlo en sus redes sociales. Sígan las nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita para hinchas de la América de Cali. Twitter, arroba la mechita11 arroba Jairo Lartes y nuestro Instagram la mechita1989. No siendo más, me despido. Les mando un gran abrazo, cuídense y hasta pronto.